y nosotros. Acerca de un tema que es muy difícil, que se produce en muchos de los desenlaces que tenemos en la vida. Puede ser una muerte, puede ser la pérdida de un ser querido por muerte o porque se te vaya del lado, un amante, un amor, un amigo muy querido, y eso provoca luto. El manejo del luto es muy difícil, pero yo quisiera que sean esas palabras expertas a la que nos explique qué significa. Buenos días, doctora. Muy buenos días. Bueno, es para mí un gusto estar de nuevo acá en cámaras y quiero empezar esta parte con un caloroso y un abrazo fraterno a todas las familias que en este momento estamos en duelo. Estamos en duelo no solamente por la muerte de nuestros cinco jóvenes, sino porque también en nuestra ciudad han fallecido varias personas. Entre esas, como ustedes saben, hace ocho días mi pareja Martín Chanil de la Cruz. Así que en este momento es muy importante que una ciudad que esté en duelo aprenda a cómo trabajar en duelo. Y en esto yo incluso quiero iniciar uniéndome, digamos, estando de acuerdo con el comentario que anteriormente hacía Francis con relación al manejo que tenemos que hacer. Entonces, la prudencia es el primer llamado. La prudencia. Y el entender que los procesos de duelo son procesos de duelo que cada persona vive de una manera distinta. Entonces, primer error que cometemos es decirle al otro no llores o por qué lloras o por qué te pones ropa de color, porque entonces tenemos que romper esquemas, ¿cierto? No tenemos por qué forzar al otro a que participe en rituales, que en los rezos, que en la hora santa, que porque cada persona tiene que vivir su duelo como lo sienta. A que no te pongas ropa de color como lo sienta. Hay personas que se colocan, por ejemplo, ah, el color rojo. ¿Por qué? Porque ese ser querido que se fue le encantaba el rojo. Este era su vestido favorito que me pusiera. Entonces, el ponérmelo es un tributo, es un homenaje a esa persona. Entonces, el respeto a las manifestaciones de dolor y a los procesos de duelo es lo primero que tiene que quedar supremamente claro. Doctora, ¿hay personas que se aíslan en las épocas de duelo? Normalmente se trancen en una habitación o se quedan, no salen a ninguna actividad. ¿Es recomendable esto? Mira, en los procesos de duelo como tal tienen etapas, ¿cierto? En la primera etapa hay una negación y mucho más cuando estamos hablando de muertes inesperadas que fueron todas las que sufrimos la semana pasada. Nadie esperaba que nadie de estas personas fallecieran porque nadie estaba enfermo, ¿cierto? Cuando hay una persona que tiene una condición de salud ya nos vamos haciendo la idea que se vaya. Pero entonces primero tenemos la negación, no lo puedo creer, no es así. Después llegamos a un estado de ira. Puede ser con Dios, puede ser con la vida, con la misma persona que falleció, en la cual estamos molestos conmigo mismo, no le dije algo, no hice algo. Después iniciamos una etapa que realmente llega a la depresión y allí es donde llega la parte que tú dices, que las personas se aíslan, ¿no? Hay un proceso profundo de tristeza y se aíslan. La cuestión es que dependiendo de cada persona, estas etapas que no necesariamente van en orden, ni quiere decir que tú superas la primera y llegas a la segunda. Uno puede vivenciar en el mismo día todas las etapas. Entonces, lo que hay es que en el primer año hay que darle espacio para las personas que están en el proceso de duelo, a que hagan lo que sienten, ¿sí? Ok. Es normal que al inicio las personas no se sientan en capacidad de trabajar, de compartir socialmente, de hacer sus actividades cotidianas y hay que dejarlos. O sea, los primeros días hay que dejarlos. Ahora, ¿qué cuántos días? Eso depende de cada persona, depende del vínculo. No es lo mismo perder un amigo que perder al hijo. La profundidad del dolor es distinta. Entonces, hay que dejar. Ahora, cuando vemos que ya va pasando el tiempo, el tiempo y la persona sigue en aislamiento, claro, hay que empezar a animarle. Ven a compartir, ¿sí? Ahora, ven a compartir en espacios tranquilos, ¿cierto? No es que no le vamos a llevar a una fiesta, ¿no? Ven, salgamos a comer a un lugar tranquilo, vamos al cine, o sea, poco a poco, y que poco a poco se vayan integrando, ¿sí? Pero es una parte normal del proceso el aislamiento. ¿Y qué pasaría, o más bien, podría ser posible que el proceso de duelo provoque en la persona un estado psicológico anormal? Sí. No que se convierta en un loco como tal, pero sí que eso le afecte su cordura. Bueno, hay el proceso de duelo normal, ¿verdad? Y después llamamos el proceso de duelo patológico. ¿Qué es el proceso de duelo patológico? Generalmente, la mayoría de los autores hablan de más de un año. Cuando ya ha pasado un año del fallecimiento de este ser querido, y yo no he podido reorganizar mi vida, yo no he podido lograr una estabilidad emocional, no he podido trabajar, estudiar, o sea, reorganizar todo. No es olvidar, porque ojo con esto, el proceso de duelo no es que yo voy a olvidar a mi hijo, voy a olvidar a mi pareja, voy a olvidar a mi hermano, no, sino es recordar a esa persona ya sin dolor, con alegría en esos momentos, entender que hay una manera de hacerle un tributo al otro también a través de esas cosas maravillosas que el otro dejó en nosotros. Entonces, cuando ya vemos que esa persona que está en proceso de duelo ha pasado un año y no ha podido reorganizar su vida, quizás tiene un comportamiento agresivo, continúa en aislamiento, quizás desarrolló una depresión, y hay personas, claro, en casos extremos que generalmente ya había una situación de base, ¿cierto? Y la muerte de un ser querido puede convertirse en un detonador y sí desarrollar otro tipo de psicopatología. Entonces, allí sí que necesitamos inmediatamente una intervención de un equipo de profesionales. Doctora, los centros educativos, ¿qué medidas debieran de tomar ante estas muertes de estos niños, de estos jovencitos que estaban en centros educativos aquí, conocidos, sus mismos compañeros, el impacto psicológico que esto le ha generado? ¿Qué medidas deben de tomar estos centros? Mira, qué bueno que mencionas esto. Y aquí, Fulvio, yo incluso entiendo, y lo conversábamos ayer en la... Yo soy parte de la directiva del Colegio Dominicano de Psicólogos. Entonces, conversábamos que incluso esto ni siquiera debería ser una responsabilidad directa del centro educativo ni del Colegio Dominicano de Psicólogos. Para mí es una responsabilidad del Estado actuar cuando hay un problema que afecta a la salud de una región. O sea, ahí ya no solo estamos hablando de algunas familias. Hacer el impacto en varias de manera simultánea, esto ha generado un efecto social. O sea, aquí, como muchas personas lo han puesto, no son solamente esas familias que están de duelo. San Francisco está de duelo. Y nosotros estamos en las calles, estamos en las tiendas y yo creo que se siente el cambio en el ambiente. que hay un dolor profundo porque además, como dijimos, no solamente fueron las muertes de estos chicos, sino de otras personas muy queridas por la ciudad en la misma semana. El Jaya publicó ocho, nueve personas murieron la misma semana. Entonces, exactamente. Entonces, somos una ciudad, somos una ciudad pequeña. Entonces, todos estamos de duelo. O sea, ¿quién en San Francisco no tuvo un trato con que sea una de las personas que fallecieron? Todos. Entonces, el Estado debería de tener políticas de reacción ante estas situaciones. Porque, claro, o sea, somos una ciudad que está en crisis. Como cuando, ah, que pasa un huracán y, claro, necesitamos una tensión. Ah, que hay una situación de guerra. Hay una, se necesita una tensión. Estas instituciones, tengo entendido que la Altairacia ya está realizando intervenciones psicológicas, por lo que pudimos averiguar el día de ayer. Pero incluso, el Colegio Dominicano de Psicólogos y, en este caso, esta servidora también, asociada a Infoté, estamos ofreciendo el apoyo que requieran las instituciones. Porque hay que hacer procesos colectivos de duelo. O sea, hay que hacerlo. Y tener en cuenta algo muy importante. Y es que las personas, o sea, los jovencitos nuestros, que ya tienen una patología de base, o sea, ya tienen alguna dificultad. Con esta situación puede generarse un desenlace también bastante lamentable. Sí, entonces, tenemos muchos de nuestros chicos ejerciendo cutin, el cortarse, muchos, en todas nuestras instituciones. Eso lo hemos reportado en San Francisco de Macorís. Tenemos, sí, tenemos incluso grupos de Facebook que los invita y que los organiza en instituciones públicas y privadas. Entonces, esto que pasó con nuestros chicos puede empeorar la salud mental de estos jóvenes nuestros que de por sí ya están afectados. Doctora, buenos días. No quise, dejé, como acababa de dar mi punto de vista respecto a un aspecto post triste, hecho que no ha enlutecido a todos. Yo en ocasiones le he dicho a usted, usted recuerda en otros programas, yo creo que nosotros, la Asociación de Psicóloga debe de hacerle un análisis a todos, en general al país, por los tantos hechos. Pero yo le quiero preguntar, ¿qué recomendación me hace cuando yo, como amigo, como ciudadano, me acerco a una persona que está pasando por esa tristeza? ¿Qué puedo yo decirle, como amigo, como un, lo que he atinado es abrazar, llorar, sin tener una reflexión que mínimamente le levante el ánimo? ¿Qué puedo yo hacer como un ciudadano, como un amigo para ayudar a sobrellevar esto? Que no sea el cliché de te acompañen tus sentimientos, ¿verdad? Correcto, eso es lo que quise decir. Realmente depende de la etapa en la que esté la persona. En estos primeros días, porque las muertes que ocurrieron, ¿verdad? Estamos entre la etapa de negación y de rabia. Negación de no aceptar. De no aceptar y de sentir incluso que esto, que nos dormimos y me despierto y creo que tuve una pesadilla, que no es verdad que ya no está esa persona. Y en la etapa de rabia, rabia conmigo mismo porque fallé. Entonces, por eso ya es suficiente la rabia que sienten ellos, como para nosotros, ¿verdad? Apoyarles más en ese proceso tan doloroso. Es por ello que he reflexionado esta mañana de esta foto. Exactamente, rabia quizás con Dios. No debemos juzgar ni dejar que ellos vivan su dolor. Exacto, la rabia con Dios también es otra cosa, o sea, entender por qué me lo quitas, por qué es otro proceso, o con la vida, o por, exactamente, o culpar a otro, ¿cierto? De esta persona por qué hizo esto, si esta persona hubiera hecho lo otro, quizás esto no hubiera ocurrido. Entonces, cuando estas personas estén manifestando estas cosas de ira, hay tratar de, hay sí ayudarles en el sentido de esto no es culpa de nadie, o sea, ayudarlos en esa fase, ¿no? Y ayudarlos en el proceso de ir en aceptación y más en términos de escucha, o sea, permitir lo que haces está bien, de, Francis, de prestar ese hombro para llorar, de abrazar, y una frase de si realmente yo estoy en disposición, pero que sea real, digamos, de que si esa persona tiene deseos de hablar, que me llame a la hora que sea como quiera, pues decírselo. Oye, yo te voy a escuchar, siempre que necesites hablar, te voy a escuchar. La mayoría de las personas que están en un duelo necesitan hablar, quieren contar las historias, quieren hablar de sus seres queridos, quieren ver sus videos, quieren ver sus fotos. Entonces, lo que no tenemos que hacer es decirles, no lloren, no hables de eso, no mire las fotos que te hace daño, no, déjenlos, déjenlos, escúchenlos, denles un abrazo. O sea, eso es lo mejor que podemos hacer en este momento y respetar, respetar. No quieren música, que no haya música. Uno de los padres ayer en su cuenta de Facebook, pues yo lo sigo, es mi amigo, fue mi alumno en la universidad, publicó un video de su hijo bailando y decía, mírenlo ahí lleno de vida. Y eso me dio en el, como dicen, como se dice ahora, me dio en la madre. Me dio muy duro porque ahora lo que hay es dolor, decía, y es verdad. Es una cosa increíble. Vaya nuestro abrazo, solidario desde aquí para él y para los demás. Dos preguntas en una, doctora. Los padres ahora y los familiares más cercanos a estos jóvenes de San Francisco de Macorís y de esas personas que han fallecido de manera inesperada, ¿qué deben hacer? ¿Deben buscar asesoría? ¿Deben ir donde un psicólogo a compartir este dolor, a descargarse? Y otra pregunta, ahí mismo es, la legislación laboral de la República Dominicana establece una licencia de apenas tres días para las personas que, cuando se te muere, por ejemplo, tu mamá, un hijo. ¿Son tres días suficientes para ustedes reintegrarse al trabajo? ¿Se necesita una nueva legislación? Toda la vida no es suficiente para que estos padres me olviden. Porque, por ejemplo, se te muere un hijo y tú trabajas en una empresa y ya los tres días, según la ley, te deben, te están exigiendo que te reintegren. Claro. Pero, ¿tres días son suficientes para ustedes reintegrarse a sus labores? Realmente o no. En la mayoría de los casos no. Y más si estamos hablando, ¿verdad?, del caso de un hijo. Ustedes saben, las muertes más difíciles que uno puede tener la de un hijo, la de los padres, desde luego, y la de la pareja y los hermanos. En este tipo donde el vínculo es primario, es fuerte, realmente tres días no son suficientes. La mayoría de las empresas otorga unos días de vacaciones, en algunos casos licencia no remunerada, porque saben que estas personas no están realmente en capacidad. Con relación a los padres, teniendo en cuenta la sorpresiva muerte de estos chicos, yo entiendo que estas familias sí deben de tener un acompañamiento. Y ojo con esto, los hermanitos de estos niños. Porque, claro, los padres en su dolor no van a tener capacidad de reacción. Yo estoy tan sumido en mi dolor que no reacciono, no tengo la capacidad de cuidar al otro. Y aquí yo quiero hacer un llamado a algo que he dicho muchas veces en los años que llevamos acá en de mañana. Y es que, así como cuando una persona, por ejemplo, le dieron un balazo, usted le pregunta a la persona, ¿usted quiere que yo lo lleve al médico? ¿Usted quiere que le hagamos cirugía? Usted no le pregunta eso. Y aunque la persona esté gritando que yo no quiero ir para ningún lado, no sé qué, usted lo lleva. Así se ha amarrado, pero usted lo lleva. Entonces las personas, cuando le dice a uno, oye, necesita ir a psicología, necesita psiquiatría, necesita trabajo interdisciplinario, no es que no quiere ir. Es que si la persona no tiene salud mental en ese momento, no tiene la estabilidad, no está en capacidad de tomar la decisión por sí sola de si necesita o no ayuda. Entonces por eso es una responsabilidad social. Incluso no solamente de la familia, o sea, de todos nosotros, del vecino, del amigo, del familiar, de la institución educativa, del trabajo, oye, de exigírselo. Yo que trabajo en las empresas, se los digo, cuando detecto un problema le digo, oye, dile que o va a buscar ayuda o a la empresa no puede volver. O sea, hay que forzar un poco. Bueno, ya, ya, mira, estamos contra el tiempo. Yo quiero dejar de preguntarle, ¿cómo perciben ustedes si es un problema, si ya están tomando cartas sobre el asunto? Me refiero a ustedes como sociedad de psicólogos o asociación. Colegios. Colegios, colegios, perdón. Colegios de psicólogos dominicanos. El tema de la influencia en redes sociales. Brevemente, doctora, la respuesta, porque estamos contra el tiempo, Francisco. El comportamiento social y sobre todo de un sector de la sociedad, los jóvenes. Mira, por más que uno tenga experticia en un área, cuando uno va a hablar de este tipo de cosas, debería hablar con base en investigación. Pero en República Dominicana, los pocos fondos que existen para investigación están en fondos sí. Y están centrados en medicina, o sea, salud física, no salud mental. Y el área que tiene que ver con agricultura, también, que ahorita le hemos dado un giro hacia el asmat y el desarrollo de tecnología. Entonces, realmente hay un déficit. Uno puede hablar de lo que se ha encontrado en otros países latinoamericanos, ¿verdad? Que incluso se habla ahora de etnografía digital para conocer las características de la vida online y cómo esa vida online y todo lo virtual nos está afectando. Que entiendo que incluso podría ser un tema para la próxima semana, quizás desarrollarlo con tiempo. Pero lo que es cierto es que el Estado no ha dado los recursos que, de hecho, por ley, debería de tener el colegio para poder ser asesor del Estado en salud mental y poder opinar basado en la ciencia y en investigación. Muy bien. Señores, gracias a la doctora Andrea Mancares por estar con nosotros.